Hola, Acuario. Hoy es sábado 5 de octubre de 2019 y a medida que se acerca el tránsito astral de Mercurio en la posición en la que va a estar en unas horas, se crea un campo de energía en tu signo que te fuerza a ser más prudente y a no correr peligros innecesarios ya que estás mucho más vulnerable a lo que los demás puedan decir o pensar. Ahora que la luna te inunda con un toque intuitivo, tú sigue adelante en tus planes. Haz lo que de verdad tienes que hacer. La vida siempre te responderá con la misma fuerza y entusiasmo con la que emprendas tus gestiones. La luna estará en tu signo en muy poco tiempo, cuando es el martes que viene estará la luna en tu signo. Así que ya se empieza a notar, se empieza a percibir. No obstante, sé muy prudente puesto que hay una posición tensa con Urano y por lo tanto pueden surgir algunas complicaciones de última hora. Pero, dependiendo de cómo tú te lo tomes, será mejor o peor. Le añadirás estrés o no. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay una posición excelente con Quirón, que es el planetoide que en astrología es el sanador, es el que cura. Si has sufrido alguna fractura o algún accidente en casa en días pasados, vas a tener un salto cualitativo positivo en tu recuperación. Lo principal es que sigas fielmente las indicaciones que te dé tu médico y no experimentes por cuenta propia. Para el trabajo, toma las cosas como son realmente y te irá muchísimo mejor. Tal vez una demora involuntaria causada por la posición de Urano en este día podría obligarte a permanecer más tiempo en tu centro de trabajo. Prepárate mentalmente y no te sentirás frustrado o frustrada, ni molesto o molesta cuando esto suceda. Para la economía, pronto tendrás que resolver papeles legales, pero será súper productivo pues no solo te permitirá expandirte, sino también abrirte a nuevos horizontes y posibilidades. Hay buenas noticias pues pronto recuperarás un dinero que pensaste que habías perdido, pero será muy positivo. Para el amor, alguien querido está tratando de reunirse contigo. Anímate, escribe esa carta, envía ese mensaje de texto o haz esa llamada telefónica. Toma la iniciativa y actúa con confianza. Y no sigas esperando a que sea la otra persona la que te diga algo. Tú también eres el otro 50% de la historia. Tú también puedes decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no pasa nada. La vida te está ofreciendo nuevas oportunidades que tienes que aprovechar. Si ya tienes pareja estable, lo mismo se aplica. No, pierdas la comunicación. No por tener pareja estable ya está todo hecho, sino todo lo contrario. Se tiene que seguir potenciando. Si estás soltero o soltera, disfrutarás de un día súper divertido con la gente que te quiere y a la que tú también quieres. En el ámbito energético, hoy tu energía está moderada por la mañana y luego irás subiendo hacia lo alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro casual en algún lugar que te llame la atención con alguien interesante. En negativo, cuidado con perder el sentido del límite en las cosas que haces y también evita los comentarios impulsivos, las conversaciones con quienes no tienen nada en común contigo y que no aportan absolutamente nada. Si estás estudiando, si eres estudiante, puedes tener un poquitín de pereza. Sí que es cierto que como la energía hoy es ascendente, que amanece es moderado y se va elevando hacia lo alto, pues siempre es más interesante estudiar por la tarde hoy. O sea que si puedes elegir una hora para estudiar, por la tarde. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes un día dulce, atrevido, estable. Hoy con Virgo la verdad es que te sientes muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis tienes una conexión mental muy buena. Hoy con Piscis podéis hablar absolutamente de todo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra tienes armonía, felicidad, estabilidad, paciencia. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario.